Y la Conferencia Episcopal Peruana realizará este martes 5 de julio el lanzamiento de la campaña Compartir, un acto de justicia y misericordia que busca acoger a las personas con discapacidad. La ceremonia será presidida por el presidente del Episcopado Peruano, Monseñor Salvador Piñeiro. Con el objetivo de acoger y promover a las personas con discapacidad, la Conferencia Episcopal Peruana lanzará este martes 5 de julio la campaña Compartir, un acto de justicia y misericordia. La campaña de solidaridad Compartir de la Conferencia Episcopal Peruana este año el tema es de las personas con discapacidad, cuya denominación concreta es acoger y promover a las personas con discapacidad, un acto de justicia y misericordia. En la ceremonia que será presidida por Monseñor Salvador Piñeiro, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, se harán a conocer los detalles para la colecta de donaciones que empezarán en el mes de agosto. Esta colecta es a nivel nacional, nos apoyan los colegios, los colegios de educación religiosa, los movimientos y los jóvenes y personas el día 26 de agosto se desplazarán con unas alcancías solicitando una colaboración, una solidaridad concreta que se manifiesta en una moneda. Lucila Carvajal, miembro de la Junta Directiva de la campaña, explicó los temas que se tocarán en la conferencia e invocó a la población a unirse para colaborar con las personas discapacitadas. Pues eso, que este año, en alusión al año de la misericordia, seamos caritativos, seamos compasivos, seamos misericordiosos, seamos solidarios con aquellas personas que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra atención para protegerlos, para acogerlos en nombre del buen Dios. El lanzamiento oficial de esta campaña se llevará a cabo en el auditorio de la Conferencia Episcopal Peruana a las 10 y 30 de la mañana y finalizará con la presentación oficial del spot de televisión.